Sevilla tiene una torre que presume de ser guapa Que presume de ser guapa Sevilla tiene una torre con veinticinco campanas Sevilla tiene una torre con veinticinco campanas Sevilla tiene una torre con la jequilla de plata Que al replicar camarero le baila por Sevilla Se lo mira en el cielo Sevilla tiene una torre llamada la de la plata Llamada la de la plata Sevilla tiene una torre Llamada la de la plata Sevilla tiene una torre llamada la de la plata Llamada la de la plata Sevilla tiene una torre Pero no tiene campana, Sevilla tiene una torre, pero no tiene campana. Sevilla tiene una torre, con las esquinas de plata, a replicar campanero, de bailar por Sevilla, los de los pies del cielo. ¡Qué bonito Sevilla! ¡De alma, dale! ¡Ya estamos en el suelo! Sevilla tiene una torre, rubia de color de oro. Rubia de color de oro, Sevilla tiene una torre, rubia de color de oro. Rubia de color de oro, donde su armena se esconden, lo suspiros de arroz y moro, donde su armena se esconden, Sevilla tiene una torre Con las esquinas de plata A repitar compañero Le bailamos Sevilla Los filas vieron Sevilla tiene una torre Pero la tiene triana Pero la tiene triana Sevilla tiene una torre Pero la tiene triana Se la llevaron de noche Mojita no se la java Se la llevaron de noche Mojita no se la java Sevilla tiene una torre Con las esquinas de plata Arremigar, compañero Le bailamos sevillanas Luz de los días del cielo